En esta oportunidad quiero hablarles de un nuevo bot de SEA que ha implementado la plataforma algorítmica de BizGap. Por lo cual, los invito a que se queden hasta el final de este video, pues venimos muy cargados de información. Una vez más, damos las gracias a los más de 33,600 suscriptores que hacen parte de nuestro canal de YouTube. Invitamos a los nuevos a que se suscriban. También sería muy bueno si nos acompañan en nuestras diferentes redes sociales como Twitter. Importantísimo estar en el canal de noticias y grupo, ambos en Telegram, pues por allí me pueden hacer consultas, me pueden dejar sus inquietudes y de esa manera pues tienen contacto directo conmigo los que gusten. También pégase en una pasadita por nuestra lista recomendada. Hemos dispuesto aquí justamente la de trading de Futuros Cripto para todos aquellos que quieren aprender trading. Además de los videos subidos y los videos más populares donde siempre van a encontrar diferentes contenidos de gran utilidad para ti. Por favor, ten presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros. Siempre visualiza los cosas y premisas de nuestro canal, pues recordemos que cualquier inversión siempre será sinónimo de asumir un riesgo. Dale click a la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien. Aquí estamos justamente en nuestra plataforma algorítmica de BizGap. Recordemos que BizGap pues es quizás la mejor plataforma algorítmica para tema de lo que son grid bots. Es decir, bots de malla, bots de cuadrícula, donde básicamente son órdenes individuales que lo que se busca es que cada una de ellas se venda en profit. Este tipo de bots son demasiado buenos, funcionan demasiado bien cuando justamente el mercado está, digamos, en rango. Cuando está en rango funciona exageradamente bien. Cuando está tendencioso, sea a nivel alcista, a nivel bajista, no es tan bueno este tipo de bots. Ahí en ese sentido entran otros bots a jugar como pueden ser, por ejemplo, los bots de SEA. BizGap está implementando ya lo que es el bot de SEA y justamente lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Entonces les voy a explicar un poquitico acerca de, digamos, a rasgos generales, qué es lo que nos aporta BizGap y qué obviamente es algo que nos está brindando a los que ya somos usuarios de BizGap. Hay incluido, digamos, estos bots de SEA como una característica adicional. Tengo también que decirles de que no llega al nivel de granularidad ni al nivel, digamos, de profesionalismo que los bots de SEA de tres comas, porque el fuerte de BizGap sigue siendo los bots de GRID, pero por lo menos ya proveen esta funcionalidad para todos aquellos que quieran, digamos, utilizarla. Una de las diferencias importantes de los bots de SEA es que recordemos que en el bot de SEA lo que hacemos es promediar un precio, justamente como vemos acá. Miren, este que dice aquí de SEA es un precio promedio, mientras que en los bots de Maya o bots de GRID simplemente son órdenes individuales y hay muchas de ellas. Bien, bien, perfecto. Aquí tengo entonces, como pueden observar, uno en OP contra BEUSD. Les voy a mostrar lo que son, digamos, las partes de las estadísticas que lleva, pues, por ahora, obviamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las transacciones que ya ha cerrado como tal, ¿sí? Entonces, arranca con una compra inicial, luego esa compra la logró vender, digamos, al precio de la venta, luego vuelve y repite la compra, vuelve y vende, compra y vende. ¿Por qué? Porque estuvo haciendo un pequeño rango. Entonces, el bot de SEA también, pues, obviamente, hace la compra, la venta, la compra, la venta. Ahora, ¿qué pasa cuando el precio se da en contra? Pues, que se ejecuta compra, compra, compra. Bien, así es como va funcionando. Órdenes activas, órdenes pendientes por ejecutarse como tal, ¿sí? Esas son las órdenes activas como tal. Bien. Y de esta manera, pues, nos va brindando lo que es, digamos, esa rentabilidad o ese profit que vamos viendo cómo se va acumulando. Siempre hacen una comparación de cuáles son los fondos iniciales con los que arrancó este bot, que se incluye, obviamente, los fondos que están pendientes en las compras también. Y, obviamente, pues, cómo va, digamos, el saldo actual y cómo va el rendimiento, ¿sí? Entonces, lo más importante es, si, por ejemplo, si uno holdea, digamos, la moneda, pues, cuánto habría ganado o si simplemente cuánto habría, cuánto hace con el bot va generando, ¿sí? La diferencia entre holdear y, digamos, producir con el bot. Siempre hace referencia aquí. Cuánto tiempo brevemente lleva ejecución, cuántas transacciones y toda la información, digamos, en general. Muy bien, perfecto. Dentro de esta parte de acá, recuerden que siempre el cambio es el que nos dice, digamos, como lo absoluto. Todo lo que se va ganando entre lo que ha cambiado, digamos, de precio la moneda, si la moneda ha subido, las monedas que tengamos en ese momento adquiridas y también lo que haya, digamos, hecho en profits el bot. Entonces, siempre el que nos da la historia real es básicamente el cambio, ¿sí? O el change, como sería en inglés, y no el beneficio del bot. Bien, aquí visualizamos también lo que es un take profit. Este take profit depende cómo uno lo configure. Puede ser un take profit sobre el precio promedio, ¿sí? De las órdenes ejecutadas. Miren que, por ejemplo, esta, si podemos visualizar ahí. Déjenme, se los intento visualizar. Miren, aquí tenemos por decir algo. Aquí hay una venta. Esta venta, pues, tomó profit. Aquí hay otra venta. Esta venta tomó profit. E inmediatamente esto se mete una compra, ¿sí? Esta, digamos, esta, digamos, bolita verde es que vendió y luego volvió a comprar, ¿sí? Va persiguiendo el precio, obviamente, con el DCA. Esto nosotros lo podemos restringir también con los valores máximos de persecución del precio que ahorita les voy a mostrar. Bien, luego de que entonces aquí vende, saca ganancias, obviamente, digamos, de esa operación de DCA, pues, vuelve y entra otro DCA con esta verde que vemos acá. Luego el precio se va en contra. Entonces, hace otra compra con DCA. Luego hace otra compra con DCA. Y eso nos está dando este precio promedio que vemos acá, que es el que dice DCA. Miren que nos quedan pendientes otras órdenes de compra. Bam, bam, bam. Listo. Entonces, de esa manera es como él va trabajando. Bien, de manera cíclica. Bien, perfecto. Esta parte que ven aquí de precio máximo es que yo le estoy diciendo que me persigue el precio solamente hasta ahí. Si el precio se va más alto de ahí, yo no quiero que me lo persiga más. No quiero que me entre más en DCA nuevamente, sino que simplemente tome ganancias de la última. Yo más bien voy a esperar a que nuevamente el precio caiga por debajo de esto. Esto es cuando uno hace un análisis sobre una moneda y uno dice, bueno, yo no quiero comprar esta moneda más cara, en este caso de dos dólares. Entonces, de esa manera es que se establece eso. Bien, listo. Voy a cerrar entonces el bot. Voy a decirle aquí para que lo vamos a poner. Lo voy a poner nuevamente con ustedes. Le voy a decir que venda absolutamente todo, que sería la opción de aquí. Esta es la de mantener. Si quieres holdear la moneda, mantener esas monedas o venderlas, digamos, más adelante. O simplemente si las quieres vender, sería esta opción. Te lo voy a decir que las venda. Le digo confirmar. Y él va a vender absolutamente todo y se va a acabar solamente con BUSD. Muy bien, perfecto. Una vez que hacemos esto, pues esto pasa a la historia de Spot, que sería esta parte de acá. Y aquí es donde va quedando como el histórico, pues, de todo lo que se va haciendo como tal. Todas las diferentes pruebas que nosotros vamos realizando. Bien. A veces dejo algunas, pues, sin monitorear, como el caso, digamos, de esta. Y esta, obviamente, pues, tuvo una pérdida. Esta tuvo una ganancia y así sucesivamente. Pero así es como trabaja. Bien. Listo. Muy bien. Perfecto. Vamos nuevamente entonces acá. Vamos entonces a definir ya uno nuevo para que ustedes vean cómo se hace todo el proceso. Vamos a poner una hora para que hagamos un análisis real, obviamente. Muy bien. Perfecto. Esta moneda de OP de Optimus viene, digamos, muy alcista. Entonces, vamos a decirle que no la queremos comprar. Como vemos que la recuperación no fue tan fuerte. No llegó, digamos, tanto nuevamente a los dos. Pues le vamos a decir que no la queremos comprar por arriba de 1.9. Listo. Así lo vamos a definir. Que por arriba de 1.9 no quiero comprar. También le puedo definir por abajo de qué valor yo no quiero tampoco, digamos, comprar. También puedo hacer eso de esa manera. Aquí también vemos algunas, digamos, estrategias que nos van sugeriendo. Pero esto es para el tema de Grid, no para el tema de DSEA. Bien. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, vamos a montar un bot nuevo. Le decimos iniciar nuevo bot. Miren que ya sale la opción aquí de DSEA. Le decimos DSEA. Esta parte de corto simplemente es cuando es tema de futuros. Para ir en corto, para ir en largo. Tema de futuros. Para tema de spot, que es lo que vamos a mostrar en este caso, simplemente sería largo nada más. Escogemos el par. Escogemos nuestro exchange. Le decimos continuar. Es bien sencillo realmente. Esta cantidad acá, miren, si usted no sabe a qué significa esto o para qué es esto, recuerden que aquí en todos los signos de interrogación les va a dar una explicación. Entonces, esto va a ser el valor de la primer orden del bot. Entonces, en este caso, vamos a poner que el valor de la primer orden va a ser 50. Tenemos aquí más opciones. ¿Opciones para qué? Para establecer un rango de precio en el que yo quiero que él esté operando. Si sale ese rango de precios por la parte superior, no me haga más DSEA. Si sale ese rango de precios por la parte inferior, no me haga más DSEA. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle aquí, bueno, 1.9 como dijimos, como precio máximo. Yo no quiero comprar más caro de eso. Y precio mínimo, por ejemplo, digamos que yo quiero que él esté oscilando, por ejemplo, hasta 1.7, por decir algo. Les voy a mostrar el ejemplo completo. 1.7. Quiere decir que yo voy a hacer DSEA solamente dentro de esta zona. Si cae por acá, pues estoy aumente en pérdidas, por supuesto, si tuviera un DSEA abierto en ese momento, pero no haría ya nuevas operaciones. ¿Bien? Y si tengo una operación ya cerrada y cae, digamos, y se logra cerrar, pues si cae, mientras se mantenga por debajo de 1.7, no haría absolutamente nada. ¿Bien? Yo pienso que ese precio mínimo, pues se utiliza mucho más. Es para el tema de los shorts, por supuesto, no para el tema, obviamente, de los longs o el tema, digamos, de DSEA en spot. Bien, perfecto. Entonces vamos a darlo con 1.9. Le decimos confirmar. Ya lo tenemos. Y también tenemos otras opciones que sería entrar, entrada con indicadores. Entonces tú puedes definir, por ejemplo, un MACD. Ese MACD lo puedes definir, por ejemplo, con esta configuración que ya viene por defecto. Lo puedes definir, digamos, en 30 minutos. Aquí te dice más o menos en los últimos 30 días cuántas te hubiera abierto, cuántas operaciones de DSEA te hubiera abierto en los últimos 30 días con temporalidad de 30 minutos. Temporalidad de 15 minutos. Obviamente aumenta la cantidad de operaciones de 5 y de 1. Listo. Hasta ahí podemos llegar, que serían un montón. Miren todas las operaciones que hubiera abierto en OP con este MACD, esta configuración de este MACD, que por cierto, son configuraciones ya preestablecidas, no las pueden modificar por ahora. Entonces es bueno que las verifique siempre primero en, digamos, en TradingView o incluso aquí mismo, porque esto es una interfaz de TradingView para ver si está de acuerdo con ese tipo de entradas. ¿Cuáles más indicadores? Tenemos un RSI de 14. También lo mismo, movemos las temporalidades. Y también lo que se tiene es un estocástico. Sí, está como entre las opciones. También puedes, obviamente, quitar la opción de combinar varios de ellos. Pero siempre visualiza ese tipo de configuración que trae por defecto para que de esa manera, pues, tengas presente cómo serían ese tipo de entradas y, por supuesto, la temporalidad. En este caso, no vamos a utilizar ningún indicador. Vamos a ir aquí a Instant, que Instant es para que entre a trabajar de una vez. Ya le dijimos un precio máximo. Ahí está por ahora en un 89, por lo cual nos funcionaría sin ningún problema. Y vamos a ponerlo un poquitico más arriba, déjémoslo como lo tenemos en 2. Realmente en 2 está bastante bien, que era como venía trabajando. Déjémoslo más bien en 2. Bien, entonces 50 para la primera orden de entrada. Vamos en el paso 2 de 5. Entonces, le decimos continuar para avanzar. Vamos a utilizar es Instant, o sea que entre a ejecutar de una vez y no por indicadores, y le decimos continuar. Bien, ahora aquí nos pregunta es sobre, ya digamos, las órdenes de SEA en sí. La primera es la orden inicial. Estas son las órdenes de SEA. Yo aquí le defino cuántas órdenes para hacer promediación de esa orden inicial quiero. Entonces, si yo quiero 5 en total, aquí tengo que definirle entonces 4. Entonces, aquí pongámosle 4 para que nos quede 5 en total contando la inicial. Bien, ahora, ¿qué capital le quiero meter? Ya eso depende de la estrategia de gestión del riesgo de cada quien. A la primera le definimos 50 BUSD. Vamos a definirle a estas 100 BUSD a cada una de ellas. Por ahora, no vemos opciones que tengan, digamos, opciones como más especializadas para recibir, por ejemplo, alertas de The Trading View. Pero, sin embargo, sí tenemos opciones multiplicadoras de la cantidad, ¿ok? Y también, digamos, de la distancia. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo definir, bueno, esa cantidad inicial, digamos, de 100 para la próxima que me vaya a hacer, hágamela con un 50% adicional. Entonces, yo aquí le puedo poner un 50% adicional y te dice en total cuánto va a utilizar entre todas las órdenes. También te dice el precio ponderado luego de tomar el último orden deseado, luego de tomar la quinta en nuestro ejemplo. Bien, entonces, de esta manera tú puedes definir eso. Bien, digamos que le vamos a definir un 20% adicional nada más, o sea, un factor de 1.2 en lo que sería la cantidad de dinero que vamos a poner en cada orden adicional va a ser un 20% adicional. Digámosle confirmar, en total nos daría un 586 para, digamos, todo el bot. Ahora bien, también podemos nosotros aquí definir cada cuánto queremos nosotros que se haga lo que es la siguiente orden, ¿sí? Entonces, le decimos, por ejemplo, para una moneda como OP, digamos, por ejemplo, 1.5. Sería básicamente aquí, menos 1.5. A ver, déjenme lo aumento hasta allá. Ahí, listo. Entonces, ahí sería, digamos, cuando él monta la siguiente orden, la distancia entre orden y orden. Déjame confirmar. Aquí me sigue diciendo también cuál es el precio de compra ponderado, cuándo se ejecute todo y cuál es el precio de compra más bajo, o sea, este, ¿sí? Me va estableciendo todo. Bien, déjame confirmar y adicionalmente agreguémosle también un multiplicador del STEP. Esto está traducido al español, normalmente llama STEP, que básicamente es lo que les estoy diciendo, esa distancia entre las órdenes, distancia porcentual entre las órdenes. Entonces, si yo, por ejemplo, le agrego un factor multiplicador de 1.20, quiere decir que cada orden va a estar alejada de la siguiente a la distancia anterior multiplicada por 1.20, o sea, un 20% adicional más de distancia. Si la distancia original fuera 1%, pues la siguiente entonces estaría a 1.20, la siguiente sería 1.20 por 1.20 y así sucesivamente. Bien. Nuevamente, mira que a ti te da los valores, dónde va a quedar la última orden, o sea, esta. Bien. Y dónde va a quedar, obviamente, el precio ponderado, el precio promedio de compra. Miren cómo, si ustedes observan bien, estas son más junticas, pero se va separando, se va separando. ¿Por qué? Pues por el factor que le acabamos de meter de el STEP o de pasos, como lo traducen en español. Bien, digámosle confirmar. Ahí ya tenemos nuestra configuración más o menos. Y el precio promedio de compra nos daría entonces acá, ¿sí? Es lo que nos establece, que aquí nos da también el resumen. La cantidad de dinero total que se va a utilizar es esta. El precio más bajo de compra es este. Y si estamos de acuerdo con eso, pues simplemente le decimos continuar. Vamos entonces al paso 4. En el paso 4 se define ya lo que es el Take Profit. Entonces, ¿cuánto quieres tú de Take Profit? Bien. Entonces, por ejemplo, tú quieres al 1% del precio promedio del DCEA, sería básicamente ponerlo acá, ¿sí? Bien, o si quieres a un 1% fijo de la orden inicial. O que esa es la diferencia entre estos dos, ¿bien? La diferencia entre estos dos es que este va a ser del precio promedio que tenga en ese momento nuestro bot, va a ser un 1% de distancia. Y este va a ser es simplemente la orden inicial que quede básicamente a un 1%. Eso es lo que nos establece esto, que quede a un 1% de esa primera orden inicial. Entonces, como lo normal es trabajar con el precio promedio, pues que quede a un 1% del precio promediado. Entonces, le decimos simplemente confirmar y ya de esa manera miren que tenemos todo bien estipulado. Entonces, si se ejecuta la primera orden, obviamente, simplemente sería un 1% para toma de beneficios, ¿bien? Sería así de fácil simplemente cuando se haga la primera orden. Ahora, si empieza a tomar compensaciones o órdenes de DCEA, pues depende del precio promedio que tenga es 1% arriba, ¿sí? Así fue como lo definimos, que es esto que tenemos acá. Ahora, si estamos de acuerdo con todo eso, pues básicamente ya podríamos darle continuar o también tenemos la opción de tema de indicadores para, digamos, también establecer el tema de los take profit. También tenemos opción de indicadores, ¿bien? También hay un valor aquí donde podemos establecer un beneficio mínimo, un beneficio mínimo que nosotros queramos definir de porcentaje también, a pesar de que le agregamos un indicador como cierre de esa operación. Entonces, son opciones que nos brinda, como tal, digamos, BISGAP para poner a producir o a trabajar este bot DCEA. Bien, vamos a dejarlo con un porcentaje fijo. Vamos a decirle continuar. Y aquí simplemente si queremos definir un stop loss, pues obviamente el stop loss tiene que estar por debajo de nuestra última orden DCEA. Y si no, pues simplemente no lo definimos, ¿sí? Pero entonces tiene que estar aquí. Entonces, el stop loss también tiene dos formas. Una por precio fijo y otra por DCEA, a una distancia del DCEA. Entonces, este stop loss se iría acomodando a medida que te vaya tomando, digamos, ese DCEA. Y por fijo, simplemente sería a una distancia fija que tú pongas del precio actual, en este caso, que va a ser la primera orden. En este caso hice 9.71 y mire que nos queda por debajo de la última orden. Entonces, siempre poner mucho cuidado con esto. También te dice más o menos las pérdidas que podrías tener, ¿bien? Entonces, todo esto tienes que tenerlo claro para a la hora de implementar, digamos, el stop loss. Normalmente, en los DCEA no se utiliza mucho stop loss, porque por eso intentamos utilizar monedas con buena proyección. Bien, perfecto. Entonces, quitemos el tema del stop loss. Ok. Pa, 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 pa. Yo veo... Aquí, simplemente es borrar acá. Perfecto. Ahí está. Ya no lo quitó. Bien, por último, nos da una vista previa donde debemos revisar puesto lo que hemos configurado. Que si estemos de acuerdo con eso, precio máximo al que va a comprar dos, que va a ser DCEA. Si se pasa de dos, ya no va a ser nada. Cantidad por orden DCEA va a ser 100. Cantidad de orden inicial va a ser 50. El modo obviamente es por porcentaje. Multiplicador de cantidad. Entonces, estos 100 los va a ir multiplicando por 1.2. Órdenes, cuatro órdenes. O sea, cuatro órdenes de DCEA que vamos a tener. Órdenes o compensaciones, como le decimos nosotros en el train de futuros. La distancia entre órdenes, 1.5%. Y también este 1.5% se va a ir multiplicando por 1.2. ¿Para qué? Para que la distancia se haga cada vez un poco más larga. El TAPROFIT se va a tomar con base en el DCEA, en el precio promedio. Y va a ser de 1%. Y por último, simplemente le decimos entonces confirmar. Y ya de esa manera, automáticamente se va a lanzar este bot y va a ser la primera compra. Vamos a ponerlo nuevamente entonces en cinco minutos. Para que veamos cómo nos quedó. Ya no tengo problemas pequeños. Y miren, ahí está nuestro DCEA. Entonces, ahí está la compra inicial que se hizo. Y ahí están las otras órdenes. Una orden, que fue la compra inicial. 1, 2, 3 y 4 órdenes de DCEA. Miren que la separación entre ellas, si se dan cuenta, cada vez es mayor por los factores que pusimos de multiplicación de pasos. Y también la cantidad de cada una de ellas es mayor. ¿Dónde podemos comprobar también eso? Lo podemos comprobar aquí en la parte de las estadísticas. Venimos aquí en las órdenes activas. Y ustedes van a poder ver, pues, cómo la cantidad va a ser mayor, miren, por el factor que pusimos de multiplicador de cantidad. Y también la distancia va siendo un poco mayor entre una y otra. Bien. Entonces, básicamente así es como funciona. Y cuál fue la que se ejecutó y qué cantidad, obviamente, que es donde la orden inicial. Bien, chicas y chicos, hasta aquí llega lo que es, digamos, todo lo que tiene que ver con este bot. Para que lo exploren, para que lo utilicen aquellos que ya estén dentro de Vizga, aquellos que no. Recuerden que tienen una prueba por 7 días también que lo pueden probar. Si de pronto ven potencial en esta herramienta, pues aquí tienen los diferentes precios. Y ven que la versión base incluye ya lo que serían, digamos, 10 BOT DCEA activos, 10 BOT DCEA. La avanzada también 10 BOT DCEA y también la PRO 10 BOT DCEA. Básicamente a todas las versiones le pusieron 10 BOT DCEA. Bien, si quieres un descuento, recuerda que si compras por 6 meses, te dan un 17% de descuento. Si te gustó este video, si te gustó mi contenido y me deseas apoyar, utiliza mi link de referido que siempre se los voy a dejar en mi primer link, mi primer comentario como tal. Una vez más, no quito más de ese precioso tiempo y me despido como siempre deseándoles éxito, bendiciones y saludos.